Estamos en las instalaciones de la Fundación Popolna, Fundación para la Promoción y el Desarrollo Municipal Popolna, que dirige la comandante Mónica Baltodano, que esta organización, además de que fue despojada de su personalidad jurídica por parte de la planadora del Frente Sandinista del Orteguismo en la Asamblea Nacional, también fue asaltada en la noche de este jueves. Está con nosotros don José Alexi, José Alexi es uno de los guardas de seguridad que estaba en la noche en la Fundación Popolna y nos va a hacer una descripción de cómo fue el ingreso de la jauría policial del Frente Sandinista y el asalto a las oficinas. José Alexi, vaya contándonos cómo fue toda esta situación desde que entró la policía. Sí, como a las 9.50 se aparecieron aquí en el portón golpeándolo, yo lo atendí, no me dieron tiempo de usar la llave para abrir el portón, a pesar que le dije a los oficiales, una de las oficiales, alta, delgada, comenzó a gritar que lo harían en el portón con violencia. Cuando ya vengo con la llave, ya el portón ya lo tenían desbaratado. Inmediatamente entraron, me quitaron la llave, me agarraron del cuello y me empujaron y me llevaron para adentro. Ya, ahí ya me tuvieron un punto fijo y me siempre diciéndome cooperar, cooperar. Yo le digo, estoy cooperándole. Entonces, yo siempre le hacía hincapié a ellos de la orden de ganamiento, pero no me hacían caso omiso. Entonces, entraron aquí y comenzaron a desbaratar las puertas, ven, aquí donde están. Aquí pueden ver. ¿Esta puerta la destruyeron? Sí, la destruyeron. Ya. Después pasaron aquí, le preguntaron qué era allí, pues, la oficina estaba cerrada. Ok. Y... Tienen temor. ¿Por qué? Porque son una dictadura. No solo son una dictadura, es una dictadura sangrienta, criminal, que opera con forma terrorista. Y por eso yo insisto de que frente a ese terrorismo, la respuesta debe de ser más movilización, más resistencia, más coraje. Todos los nicaragüenses debemos resaltar en nuestro ser el coraje que necesita la patria para acabar con la dictadura Ortega Murillo. No debemos de dejarnos vencer por el miedo, porque ellos quieren vencernos por medio del terror y el miedo, porque lo único que ellos tienen es la fuerza de la sangre.